La verdad que es un placer estar acá, estamos felices, contentos de saber que hay conservatorios como este, como el de Sinastera, en donde están trabajando muy bien y hay estudiantes, hoy estuvimos dando una masterclass más temprano, estudiantes, pequeños estudiantes, que yo creo que en un futuro van a dar que hablar por su pianismo, así que por ese lado felicitar a todos los docentes del conservatorio y todo lo que están haciendo en la ciudad. Por el otro lado, ahora en unos minutos vamos a comenzar con un comienzo, con un concierto que va a recorrer Mozart, el concierto para piano de la mano de Daniela García, después vamos a hacer un concierto que es poco común, que es el concierto de Ravel, ahí estoy a cargo yo, y después van a finalizar acá con el maestro Adián y la profesora Daniela García en un mix de apuro tango, diría yo. Bien, Fabricio, este tipo de presentaciones y conciertos se vienen ya presentando en otros lugares. Así es, la idea es un objetivo académico, universitario, en donde nosotros representamos lo que es el conservatorio o la universidad provincial y vamos dando conciertos en los distintos conservatorios de nuestra provincia. Bien. Gracias. 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 Muchas gracias, en principio, por estar aquí, por difundir nuestra tarea. La tarea de ustedes es sumamente importante, un aporte fundamental para que la cultura llegue a todas partes. Nosotros podemos llegar a distintos lugares, pero ustedes lo pueden hacer más masivo. Así que estamos muy contentos y agradecidos por ello. Muy agradecidos a la directora del conservatorio, Tania Mastronardi, por hacernos este espacio, esta invitación. Y bueno, hoy vamos a hacer... Yo voy a compartir, tengo la suerte de compartir parte con ambos pianistas. Así que voy a hacer una primera parte con Fabricio Robasio, el maestro Fabricio, que ya les habrá contado bastante. Un pianista muy importante de nuestra provincia. El pianista de la orquesta sinfónica, el pianista estable. Y luego, para cerrar, vamos a hacer, también el privilegio que tengo, de tener un marido pianista. Entonces, hacemos nuestro proyecto de tocar Piazzolla. Y bueno, lo más importante de todo esto, para mí, es disfrutar del momento de hacer música y disfrutar compartiendo, hacerla entre nosotros, pero sobre todo, hacerla con el público. Compartirlo con ustedes, con toda la gente que ha venido. Y esa es la parte más rica, creo yo, de estos recitales. Bien, a escucharlos a los tres, ¿no? Esta pasión por la música y puntualmente el piano, ¿no? ¿Qué significa para ustedes tanto tiempo en esto? Y también un mensaje para aquellos que recién están comenzando con el piano, como decía Fabricio, que han estado con algunas cátedras. Bueno, el piano, hoy hablábamos del valor simbólico del piano, porque cada uno dice la palabra piano y se imagina algo. Lo importante para nosotros, como le dijiste vos, nuestra pasión, el piano, es algo que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Nosotros dedicamos nuestra vida, la repartimos entre la educación musical, la enseñanza del piano y hacer música con el piano y tratar de difundirla. Y el consejo, consejo, bueno, no me atrevería a decir la palabra consejo así, pero para que los chicos, jovencitos, lo tengan en cuenta, es un espacio que te va a acompañar siempre. Que en esos momentos difíciles, en momentos de retrospección, uno se sienta en el piano y entra como en un tiempo paralelo, en un universo distinto, en el que uno puede expresar y sacar un montón de cosas de adentro. Y luego, a su vez, también, cuando estamos en una fiesta, podemos tocar y compartirlo. Es algo que está siempre acompañándonos. Y luego, a su vez, también, cuando estamos en una fiesta, podemos tocar y compartirlo. Gracias por ver el video.